Amigas y amigos, quiero compartirles que hace unos momentos acabo de presentar una iniciativa aquí en el Congreso del Estado de Chiapas, una iniciativa que le dirijo a los diputados del Estado de Chiapas, solo que turnada a la presencia de la mesa directiva para que se le dé el trámite. Esta iniciativa tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación, que nosotros los que nos hemos dedicado también a la investigación científica, le llamamos ciencia en general, y tiene que ver con el financiamiento a la ciencia. Y ustedes saben que nuestro Estado de Chiapas carece de recursos porque tuvo un abandono de muchos años y apenas se está recuperando. Por eso también debemos ser conscientes, los de la comunidad científica, de que hay financiamiento nacional y el financiamiento estatal apenas va despegando, apenas va empezando. Por ejemplo, hay una meta de que en nuestro país se alcance el 1% del Producto Interno Bruto de financiamiento a la investigación científica. Eso ha sido muy difícil porque hay otras necesidades más urgentes, no necesariamente más importantes, sino más urgentes, y por eso es que vamos en este año 2023, en el presupuesto de ingresos de la Federación, alrededor del 0.3% del Producto Interno Bruto, aunque eso representa más de 120 mil millones de pesos para este año. Y aún así es insuficiente, no alcanza, necesitamos más herramientas, más recursos para hacer ciencia en México. Pues en Chiapas vamos todavía un poco más atrás. Quiero comentarles que en el año 2018, cuando inicia la transformación en México y en Chiapas, se destinó aproximadamente el 0.028%, o sea, ni siquiera el 0.1% del gasto total del gobierno de Chiapas a la ciencia, a través del Instituto de Ciencia del Estado de Chiapas. Y ha venido subiendo cada año, pero muy marginalmente, muy poquito. Pero también hay que decir que antes del 2018, la tendencia fue siempre a la baja. Por ejemplo, en el año 2006, 2007, cuando recién se creó el entonces Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, el COSITECH, el presupuesto rondaba aproximadamente los 0.6% del gasto total del Estado de Chiapas. Y después fue disminuyendo, fue bajando, tanto que en el año 2018, pues ya llegó al 0.028%. Entonces, en lugar de que fuera subiendo, fue bajando. Y del 2018 a la fecha, pues ha ido subiendo, despacio, muy poquito, pero ha ido subiendo. Pero eso ha sido gracias a la buena disposición de la Secretaría de Hacienda, en general del gobierno de Chiapas. Pero no debe quedar a la disposición de la buena voluntad de los gobernantes. Debería estar en la ley. Y por eso esta iniciativa que estoy presentando esta tarde, gracias al equipo de trabajo que me ayuda a hacer las iniciativas y a las experiencias que nosotros vamos recabando de la comunidad y del pueblo, pues estamos presentando una reforma a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, para que esté en línea con la nueva Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de nuestro país, que se aprobó en mayo apenas. Es una ley de vanguardia, porque ya no hablamos nada más de ciencia y tecnología, sino hablamos también de humanidades. Entonces, en esa ley general, dice que el presupuesto para la ciencia en México debe ser apegado a un principio de la Constitución General de la República, que es, en el caso de los derechos, siempre deben ser progresivos y nunca recesivos. Es decir, que siempre vayan hacia adelante, siempre a ganar más derechos y nunca regresar. Nunca el principio de la regresividad, ese no. Y el primer artículo de esa ley, a diferencia del pasado, considera a la ciencia como un derecho humano. Que todo el mexicano, que todas las personas, tienen el derecho a beneficiarse de la ciencia, la tecnología, la investigación y ahora también las humanidades. Ya existía, pero ahora como un derecho humano en la ley. Y, por lo tanto, nosotros en el Estado de Chiapas tenemos que hacer lo propio para armonizar esa ley nacional con nuestra ley estatal, que requerimos hacer otras mejoras. Pero, para empezar, lo más importante, que es el financiamiento a la ciencia en Chiapas. Y lo único que estamos haciendo en esta reforma es presentar una adición al artículo sexto, a una fracción segunda del artículo sexto, para que diga expresamente que el gasto total por año que el gobierno de Chiapas, el Estado de Chiapas, le destine a la ciencia, deberá apegarse a los principios de progresividad y nunca de regresividad. Es decir, que el presupuesto cada año debe ser mayor al del año anterior y nunca menor. Ni siquiera igual, debe ser siempre más, debe ser superior. De manera que podamos ir avanzando porcentualmente en el gasto que el Estado de Chiapas hace en ciencia y tecnología. Y, ya desde el año pasado, en noviembre del año pasado, yo presenté un exhorto, un punto de acuerdo aquí en el Congreso de Chiapas, para que el recurso, que es poco, es poquito todavía, que se destina a la ciencia, se utilice para el financiamiento de proyectos de investigación científica. Es decir, que no lo estemos utilizando para la administración de los proyectos, para que funcione la burocracia. Para eso no, la mayor parte se tiene que utilizar para los proyectos. Porque es ahí en donde están los productos y la generación de conocimiento, que a la larga, a veces, pero otras veces, muy pronto, tienen aplicación práctica. Y nos beneficiamos todos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación. Entonces, ya está la iniciativa, estamos trabajando por el pueblo de Chiapas para que, en este tema, así como en otros que estamos trabajando también, avancemos y dejemos un legado como legislatura al pueblo de Chiapas. Muchas gracias. A todos, un saludo a mis amigos y amigas de Tapachula, porque siempre me están apoyando y animando a que hagamos el trabajo que nos corresponde. Muchas gracias.